Nos vamos a ir ahora hasta otro punto de la provincia, en este caso con una nota triste, con una información trágica que conocíamos ayer. La muerte de dos ciclistas al ser atropellados por un conductor que ni siquiera tenía ni seguro ni carnet de conducir y que arrolló a todos un pelotón. Eso ocurría en la tarde del domingo. Nosotros hoy, lunes, hemos querido hablar con un ciclista, cualquiera de ellos, para que nos dé algunas recomendaciones a todos los conductores y especialmente a quienes se suben también en la bicicleta. Él lo es, pertenece al Club Ciclista Santiponce y les pedimos a todos ustedes que tomen muy buena nota de las recomendaciones que les va a dar José Antonio de la mano de Maru Serrano, que está precisamente con él. Hola, Maru. En relación con el atropello múltiple que ocurrió en la jornada de ayer en Los Palacios y que se ha cobrado la vida de dos ciclistas, nosotros hemos querido precisamente hablar con uno de ellos, con uno de estos ciclistas, para que nos comente cómo es su día a día en las carreteras y con qué dificultades se encuentra. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, aquí hay buenas tardes. Una noticia muy triste para el mundo del ciclismo y los clubes de ciclismo. Sí, sí, nos hemos sorprendido todos de este trágico accidente que ocurrió ayer domingo y no nos podíamos imaginar. Vaya nuestro pésame y apoyo para la familia de los dos fallecidos y nuestro apoyo también y solidaridad para el club ciclista vecino de nuestra provincia que debe estar pasando momentos muy difíciles. Cuando practicáis vuestro deporte normalmente lleváis unas pautas de seguridad. Sí, tanto en los entrenamientos como en la salida de los clubes que organizamos los aficionados, acostumbramos siempre a mantener ante todo las normas de circulación, respetar las normas de circulación de la carretera por la que circulamos y sobre todo la experiencia también en muchos casos nos hace ir por delante de los incidentes o de los peligros que nos podemos ir encontrando en la salida de entrenamiento y de disfrute de nuestro deporte. ¿Hay alguna hora específica en la que sea más seguro circular con la bicicleta? Es posible que por la poca cantidad de vehículos que hay en la carretera, los fines de semana sean los más seguros. Entre semanas el tráfico normal de las carreteras es muy intenso y la verdad es que es bastante complicado. Normalmente en los clubes tenemos organizada la salida los domingos por la mañana, donde también los aficionados disponemos de más tiempo. Y si es verdad que los domingos por la mañana hay mucho menos tráfico y es más tranquilo y se disfruta más de la bicicleta que entre semanas. ¿Cómo se les veía? ¿Acompañados, con pelotón, por pareja? Normalmente los entrenamientos los hacemos entre los amigos del club e incluso algunas veces reunimos a varios clubes un mismo día. Intentamos siempre salir en club, aunque algunas veces no podamos. Siempre en grupos, unos más numerosos que otros, pero siempre el acompañamiento y el grupo da más seguridad al ciclista. Nos sentimos más acompañados por cualquier incidente que a nosotros nos pueda surgir en la ruta y para disfrutar también mucho más. ¿Y con lo que es respecto a la bicicleta? ¿Tenéis algún tipo de revisiones específicas que hacer antes de salir de ruta? La que podemos nosotros hacer casi a diario en nuestra casa es muy sencilla. Vamos, evidentemente ver que la bicicleta está en buen estado, lo que refiere al cuadro, y ya como elemento de seguridad quizás el neumático, revisar el neumático que tenga buen dibujo y que no haya ninguna grieta ni esté defectuoso por el tiempo. El de comprobar el estado de los frenos, que eso sí es importante, que freen adecuadamente, el estado de las zapatas del puente de freno. Y, en fin, hoy en día la verdad es que la tecnología ha avanzado mucho y las bicicletas cada vez vienen más perfectas y fallan poco, la verdad, fallan poco. ¿Y vosotros, medidas de seguridad que lleváis vosotros? Fundamentalmente el casco. El casco es lo más importante y lo tenemos que llevar en todo momento, desde que nos montamos en las bicicletas hasta que nos bajamos. Eso es fundamental. Y también importante, si se va a circular, no es lo normal, pero si se va a circular en alguna hora del día, que haya poca visibilidad, porque sea de noche o porque la vía no tenga suficiente visibilidad, habría que llevar algún elemento refletante en la ropa y en la bicicleta. Y, José Antonio, ¿cuáles son los principales problemas con los que encontráis a diario en la práctica de vuestro deporte? Fundamentalmente la falta de respeto por algunos vehículos, por algunos conductores de algunos vehículos, por supuesto que no todos, en que nos toman como un elemento que es un añadido en la carretera, como es que le estorbamos a ellos. Algunas carreteras que también le falta arcén o el arcén está en pésimas condiciones, muy sucios o bacheados. Y, fundamentalmente, eso, un poco más de respeto, si nos gustaría, por parte de algunos conductores de vehículos, y que supieran un poquito más que cuando salimos a disfrutar, todos participamos de la carretera, todos disfrutamos, queremos pasar un buen rato y, nada, que se trata de eso, de respetarnos unos a otros y convivir en la carretera, que se pase muy bien en la carretera. Pues muchísimas gracias, nosotros nos quedamos con tu mensaje, José Antonio, y, bueno, también queremos mandarle mensajes a esta familia de estos fallecidos, nosotros me queremos mandar nuestro pésame desde aquí del programa Sevilla Directo.